Esto me gusta a ti, santo yo sé, mi vida cambiaré y mi pa' llegaré, seguro que esto me gusta a ti, santo yo sé, seguro que esto me gusta a ti, mi vida cambiaré. Tú eres una cicada de fe, tu cuerpo es una atracción, aquella historia de las ayes, nunca caliente tu repugnación, cambiaremos tiempo y más que otro en la vida, y a ver más que tu acción. ¡Eh! Y tú, Sebastián de las ayes, se parece mucho a ti, era el alto, guapo y fuerte, y tenía algo aquí, y a verás será muy fácil, se me pasa yo. ¡Di que sí! ¡Sí! El grupo Siluetas lleva la friolera de 40 años trabajando en el Colegio del Lourdes de Valladolid, somos todos alumnos o antiguos alumnos, empezamos en el año 1978 montando un musical gospel, nos gustó el resultado, y a partir de ese momento no hemos dejado de trabajar. Nos lo tomamos con tranquilidad, nuestros montajes, podemos tardar dos años en preparar una función, pero eso sí, lo que queremos que encuentren quienes vienen a vernos es un trabajo semiprofesional, en ningún caso que piensen que van a ver una función típica de Navidad del colegio cuando va a ver a los niños, que por supuesto merece todo el respeto, pero esto no es lo que nosotros hacemos. Siempre solemos hacer musicales, somos mucha gente, cada espectáculo normalmente unos 30 de media, cantamos en directo, se baila, se actúa por supuesto, y eso pues lleva bastante trabajo. Preparar un montaje como este que tenemos es un reto bastante grande, primero por el número de gente que movemos, porque somos 30 y tantas personas en escena, y además tenemos un movimiento escénico bastante importante, y bueno, pues todo eso siempre es complicado, en gente que somos aficionados pues cuesta un poquito algunas veces silvanar todos los intereses de todos y poder acompasar las cosas para que salgan moderadamente bien. Estrellas es la vida de San Juan Bautista de la Salle, contada en distintos flashes y con distintos números musicales, que compusimos ya y que presentamos hace 20 años, en el año 1998, pero ahora coincidiendo con los 300 años de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, que se está celebrando en todo el mundo, dentro de la comunidad lasaliana, pues nos pidieron que la retomáramos, hemos revisado la función, se han hecho muchos cambios, pero vamos, es prácticamente lo mismo, y el resultado pues es lo que estamos ofreciendo estos días aquí en el Colegio de Lourdes, es viernes a hoy domingo, no sé si serán las últimas, pero ya hemos estado en Burgos, hemos estado en Zaragoza, hace 20 años estuvimos por media España llevando esta misma función, y lo que queremos es que la gente conozca un poquito, ni más ni menos que al hombre que fundó las primeras escuelas de enseñanza gratuita para los pobres, pues fue todo un pionero, que ahora muchos presumen, pero el pionero fue Juan Bautista de la Salle, y bueno, que las pasó canutas además. Fuera de aquí, no queremos harapientos, fuera de aquí, en nuestra casa no, fuera de aquí, estás loco Juan Bautista, estás loco, estás loco, loco, loco. Bueno, lo que contamos, contamos prácticamente todo, desde que él se cuenta cómo él pertenece a una familia muy acomodada, de la nobleza francesa, y además es canónico, en Reims, cómo llega el señor Niel a meterle a los perros en danza para fundar escuelas para niños pobres. En nuestra casa no, fuera de aquí, estás loco Juan Bautista, estás loco, estás loco, loco, loco. Y él lo deja todo, vende todo lo que tiene, y se dedica exclusivamente a formar a maestros, y a educar a niños, con toda la nobleza en contra, porque en aquella época, estamos hablando de la época de hace 300 años, la época de Luis XIV, los niños no tenían derecho a la educación, los niños pobres, solo podían estudiar los ricos, y los pobres tenían que trabajar para los ricos. Esto, como digo, supuso que Juan Bautista de la Salle tuviera muchas preocupaciones, que incluso le denunciaran, le condenaran a pagar una serie de multas, y que él decidiera alejarse y dejar todo lo que había comenzado, porque pensaba que era él el que estaba dando mala suerte a su obra. Se va, lo abandona todo, se va a un sitio que se llama Parmenia, que es como el paraíso de los hermanos de la Salle, de retiro, y allí encuentra otra vez la paz, le van a buscar, vuelve, y ya vuelve otra vez a ponerse al frente de los hermanos de las escuelas cristianas, y fallece viendo cómo su obra se va expandiendo, y después de 300 años hay colegios de la Salle prácticamente en todo el mundo. Pues hombre, la recreación que hacemos de la vida de la Salle, la hacemos un poquito, como no tenemos mucho presupuesto realmente, toda la escenografía la fabricamos nosotros, y lo que hacemos es un poquito jugar con el juego del teatro dentro del teatro, lo cual nos permite, sin tampoco tener que hacer una recreación exacta, exacta, que la gente entre un poquito en el juego, de situarse en una escena en un determinado momento, sin que tengamos necesidad de hacer tampoco un alarde de medios técnicos. Seguiremos tu lección, seguiremos tu camino, seguiremos tu lección. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, no quiere nada en pie, fuera de aquí, a la guerra, cuando aquí está la guerra, fuera, fuera, fuera. Si te ha gustado, vivimos felices juntos, mi corazón crea en Dios, a la guerra, fuera de aquí, sentir la puerta de la acción, soñar un mundo de amor donde reina el corazón, vivimos felices juntos, mi corazón crea en Dios. ¡Suscríbete al canal! Para mí lo primero en el teatro es entretener sin aburrirse y segundo, pues que lleven la idea un poquito de lo que fue la vida de Lasalle, que la verdad es que fue una persona importante para nosotros, especialmente los que pertenecemos a Lasalle y a los colegios de Lasalle y al Colegio Lourdes en particular, y bueno, pues que lleven un poquito la idea de lo que fue Lasalle y que les llegue de una manera un poquito actual y con cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Sus maestros de escuela le robarán! Este chico está loco, no verán más que problemas, esos maestros de escuela le robarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Gracias.